Buenos días a todos, pues aquí vamos a iniciar con otro nuevo video más con las tías Pues les vamos a dejar los saludos para mi tía Doris ahorita Amén, en esta mañana preciosa, estamos agradecidas con Dios Ahorita estamos cuatro porque cuenten que este audio tuvo una su salida de emergencia Y por este motivo no está con nosotros Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana Estamos, pero todos lo estamos haciendo para el agrado de los suscriptores Esperamos que allá donde se encuentren ustedes Que Diosito lindo esté con ustedes en sus hogares, en sus vidas Y nosotros aquí estamos para poder trabajar en esta mañana Gracias a Dios por eso Y a Susi, Wendy Bueno, pues aquí, muy buenos días a todos ustedes Pues ya aquí, ya mirando el aire y la claridad del sol Como les dije la otra vez, hay personas que ya no amanecen ya para ver el nuevo día Que tenemos el día de hoy Pues un gran saludazo para todos ustedes Y espero que les vaya a gustar Esto es lo que vamos a hacer ahorita Bueno, en esta mañana, verdad, estamos aquí en la cocina de tía Doris Ya muy contentos aquí a los cuatro Ahorita no está con nosotros porque Falleció una su cuñada Entonces por ese motivo Ahorita no está con nosotros Esperando, verdad, que lo que vamos a cocinar hoy Que sea de sus sagrados Dice Wendy que hoy vamos a hacer las siete camisas Me dijeron, a ni que ya les tuviera para que ande un montón de camisas Pues aquí vamos a estar nosotros un poquito, verdad Aunque tal vez no muy contentas porque Aude está un poquito triste Pero nosotros tenemos que sacar los videos, verdad Para que ustedes no se queden sin videos ahí en sus casas o en sus trabajos, verdad Pues hoy vamos a grabarles para ustedes Y esperando que sea de sus sagrados Hoy vamos a cocinar muy rico y sabroso Tía Doris Así es Ajá Les vuelvo a comentar algo que Donde falleció la cuñada de Aure no es aquí en nuestro lugar Está un poquito retirada Está muy lejos Por eso nosotros no la acompañamos a ella Y una vez le vamos a hacer saber a los suscriptores Que estamos bastante retirados Entonces vamos a la obra Hay que echarle sal a este Sal y consomé Ay, yo digo que hay en la piedra Pero como hay que echarle el sal Sí Pues aquí Ronita está Con nosotros Yo voy a obedecerle a ella a la señor Wendy Porque Esa sí es idea de ella O sea que esto es de antes No, esto no me hizo mi mamá O tal vez lo hacía Pues yo nunca lo he visto ¿Cómo le decimos? Es siete camisas hondera No, es de Guatemala Nosotros lo hacemos también En Honduras Así Pero no le llamamos así ¿Cómo le dicen? Veinte camisas No, pues Está malito piste Así le llamamos nosotros Allá Allá Aquí así le dicen Siete camisas ¿Qué es eso? Pues yo pensé que me estaban dando camisas para ponerme yo Está frío aquí en casa Ay, Dios ¿Y qué colores son? Le dije yo No, digo Son tamalitos Pues ¿Quién le dijo? La gente Pues estaba diciendo Que le comía un viejito No, sabe que hacía mi mamá Pero de alberca Pero le decían chepe No, papito Aparte es eso Ajá Es esa parte Mi mamá sí es de alberca Sí, es que yo voy a salir de acá Pero bien aprendiste de tú Jajajajaja Coge gorrón al otro día Ay, no dijo De aquí de un derrame Va a salir con la diabetes Jajaja Jajajaja Ya no, 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 ya no. Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí salió Aquí adorita Ya no puedo guardar la masa Mamá, aquí salió La tierra Les duele Les duele los brazos ¿No lo voy a salir? Jajajaja ¿Usted ha oído eso verdad? Ya lo ha comido Mi madre lo hacía Pero de alberca Pero es verdad que de alberja lo hacía? Sí, de alberja lo hacía. No es para la piedra. No era de alberjón. La piedra es de las antigüedades de jóvenes. Ahí si bien puede agarrar la masa a la tía sucia. A la tía sucia. Para agachar el aceite, ¿verdad? Sí, un poquito. ¿Para qué, mi amor? Para el... Es que como nosotros nos fuimos a las Amazonas, nos llevó el subteniente, o no, el coronel Ronald Marín nos llevó a las Amazonas a hacer las... ¿Cómo es? Los espírricos. Pero los patotes. Mira, yo tomando mi dedo, mira. Ay, Dios mío. Wendy, es que eso ya no fueron... Eso ya no fueron prácticas que nos hacen. Eso ya fueron torturas. Ajá. 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 Este roso no la hace. Le quisiera sonríe, pero no puedo. Ajá. Ajá. Él dice, fijate vos. que si, que bien plomo, que nos puso a hacer, que nos puso a hacer, que nos puso a hacer, se lo agarrando a la camara estaba normal, si ya no, ya no iba a parar, si ya no, ya no iba a parar, a la ronda iba a parar, yo ahí temprano me puse a hacer eso que dijo Rosa, levanta los pies así, si mira, no aguanto y hice cuatro más, pero siento que me duele más, pero se te va a quitar más rápido, será? si, creo yo esa con papá, va bueno, este es Ronald, es mi masacre va, masacre el Ronald, como él fue amiguita, dirá que nosotros también, nosotras, ni una viejita, ni un pedacito de monte, y se quedaron con las jovencitas, que andaban con ella, ahí asaltan, y ahí, me falta, me hace falta, no tengan pena, a salto es a salto, a salto se echaba en cuenta que le iban a asaltar, jaja, está rico, y aquí a Doris? está dura pues, está dura pues, pero la vas a componder, ya andamos a, vamos, 8, ay mi amor, es que antes no existía el molino, solo piedra no? solo piedra, pero nosotros ya no, ya no somos de esa clase, ahora ya no, mi madre si lo hizo, donde esta esa maquina? ya es igual, y la gente de arte, como tenía de hijos, ay si, y moler, todo eso, jaja, es que antes, antes no existía el centro, ¿no fue? no había televisión, jaja, vamos a tener salud, pero todavía existe esta tía Susy? pero la tía Doris no sintió ese calor ayer, si, en la noche, que calor no había, ajá, yo me quité otra playera, porque siempre que pongo dos playeras, todo bien, por qué? a ver, porque mis pulmones me amanecen en dormir, con la hoja, ya no? ya, pero que la va a la mami, que la va a la mami, que la va a la mami, que la tiene la piedra, que la tiene la piedra, y ahí se corta hijo, entonces es grande, se corta, ay que chido, ay, por qué? ay, 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 Gracias.